Hola, míster. Javi Martín del Diario Bás. Hablamos esta semana tú y yo y me decías, bueno, lo que hay que buscar es una estadística de un equipo que en sus tres primeros partidos en segunda división haya ganado tres. Bueno, pues el Pueblo Labrado lo ha conseguido, estáis líder. Me imagino que tu discurso no va a cambiar, ¿no? El de pies taladrados al suelo. Sí, buenas tardes. Está claro que es el mejor inicio posible, que hemos entrado con buen pie en la categoría. Y bueno, es motivo de alegría. Tenemos que, desde luego, seguir con los pies muy en el suelo, porque el rival nos ha demostrado hoy que va a ser un año muy duro y que cada partido, si se consigue la victoria, pues va a ser muy trabajado y tenemos que seguir en la línea que estamos. No ha sido, desde luego, nuestro mejor partido, pero creo que a partir del descanso hemos sabido entender mejor que nos convenía y en ese contexto de encuentro, pues hemos tenido mejores respuestas, que finalmente nos han dado la victoria. ¿Qué tal, ministro Luis Millán, de la cadena COPE? Enhorabuena. Gracias. ¿Qué sensaciones has tenido volver al Fernando Torres, la afición, igual que como nos fuimos hace apenas unos meses? La gente sigue encantada con este equipo. Sí, sobre todo a raíz del segundo gol, pues la euforia se ha desatado. Creo que también desde fuera era fácil percibir que el partido ha sido muy difícil para nosotros, también lo ha sido para el Oviedo y, bueno, motivo de alegría. Ya hemos inaugurado la temporada en el Fernando Torres en la Liga de Marván y nos va a servir también de referencia para partidos futuros, para hacernos un poco al ambiente, a nuestro terreno de juego y también a la dificultad a la que nos van a exponer los rivales. Bueno, yo creo que no hemos entrado hoy con buen pie en el campo. No hemos hecho un buen inicio de partido. Hemos perdido el balón de forma continua. Eso nos ha desajustado a nivel defensivo. Se han generado muchos espacios. Quizás ellos tampoco han tenido un par de ocasiones claras, pero tampoco era una situación de que estuviéramos demasiado expuestos, pero la sensación era muy incómoda para nosotros. Tras el descanso lo hemos hablado. Era importante recuperar el control del ritmo de juego. Lo hemos hecho a partir de acciones principalmente más directas, que nos sintiéramos más cómodos, sobre todo, al defender, que nuestros ataques fuesen en situaciones más cercanas a la portería contraria, que se iniciaran desde ahí. Hemos generado situaciones de balón para donde siempre hemos dotado peligro y en ese contexto del partido, como tú bien dices, nos hemos movido muy bien el año anterior y hemos intentado que se pareciera eso. También la primera parte nos ha dado pistas. Había dos o tres acciones de balón parado, una ha sido el gol y dos han sido ocasiones claras. Y nos interesaba también que el partido fuera, entre comillas, feo. ¿Alguna pregunta más? Carlos. El ministro de Bogotá, la agencia EFE. El ministro de Bogotá, lo ha dicho en la rueda de punta ponderado, entre otras cosas, lo más reponderado es su juego directo, es su capacidad para acción a balón parado. Yo quería preguntarle si le preocupa que les encasillen en eso, si la verdad es algo más que juego directo y acción a balón parado. No seríamos capaces de estar en la situación que estamos ni sobrevivir en la categoría si solo dependiéramos de eso y por encima de eso. Aquí lo realmente importante es que sepas qué te conviene, en qué aspecto es bueno tu equipo y es que no existe otra cosa que ganar partido. Y esa tiene que ser nuestra lectura. Si tenemos que sacrificar la estética para ganar un partido porque entendemos que es lo mejor, hay que tener muy presente que nosotros tenemos unas armas y el Oviedo tiene armas muy importantes. Si juegas en espacio abierto ante Saúl Berjón, ante San Gali, ante Ortuño, tenemos todas las de perder. Y podríamos haberlo evitado en la primera parte no perdiendo tanto el galón, pero sabiendo que no estamos en un estado emocional de confianza no nos convenía ese tipo de partidos. Le damos una vuelta de tifón a la situación y nos vamos a un contexto que sí que entendemos que era más favorable. Creo que es la labor de entrenador también eso. La labor de cuerpo técnico. Se está hablando mucho de que ha repetido durante los tres partidos la misma alineación que ha jugado en segunda vez, pero tú también te has encargado estas semanas de destacar el trabajo de los que han salido del banquillo. Yo y Anderson han marcado el gol definitivo. Y luego quería preguntarte por la situación del VAR, que ha tardado tres minutos en planificar el gol de Ortuño. Si eso rompe mucho el partido, ¿se impedirías que el tiempo fuera un poco menor? Hay que adaptarse a eso. La ventaja que tiene eso es que seguramente tengamos la certeza de que la decisión final es la correcta y nos va a beneficiar, o bueno, nos va a beneficiar. Esa espera nos va a favorecer en determinadas situaciones y como hoy no nos va a favorecer. Hay que hacerse a eso. Igual entiendo que para el que está fuera más incómodo, yo ya lo acepto como algo normal y algo que lo repetimos entre nosotros. Hay que acostumbrarse a eso. Eso está como está y forma parte del reglamento y de la competición. Ah, bueno, muy contento, muy contento. Además, como entrenador o como cuerpo técnico, te satisface que el jugador que está trabajando bien durante la semana, que está mirando hacia adentro, que está buscando la mejora, alcance en competición lo que merece. Ha terminado el partido y se lo he dicho personalmente. Me ha logrado porque te lo merece, porque ahora sí estás trabajando como debes para tener más opciones de competir. Y mira, no ha podido tener mejores estrenos en el Fuerza, ahora de la Juego a Minutos y lo ha aprovechado. Y eso también es un mensaje para todos, para que volvamos a lo mismo. Le has dado confianza, la confianza la tienen todos, pero solo alineamos a 11 y esto va a ir cambiando. Robert. Bueno, en la pequeña parte que me puede tocar, que es casi ninguna, porque esto le pertenece a los jugadores, pues dedicarle, por supuesto, la victoria, mandarle un mensaje de ánimo. Estoy convencido de que tanto a él como a la persona que esté en esa situación le ayudamos y quizás seamos la mejor medicina posible y vamos a intentar también seguir dando motivos para que la gente sea feliz y para personas como Pedro se puedan encontrar un poco mejor.